Pues no sé, no sé. No, no, si está grabando, está grabando. Está grabando, está grabando. Eso es para escuchar lo que uno habla después. Es la tecnología, yo no la manejo. Ay, 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 Juan Torres, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El propio Juanceta, me metieron en TDC. El propio monstruo de calla. Eres tu propio jefe. Y aquí mismo estoy generando millones desde el celular. A $200,000 dólares diarios. El mismo Rizón es tumbando las grandes cadenas. Oliver, ¿será que estás robando a la gente? No, yo no. Yo estoy en contra de eso. El Oliver, el que lo está sapeando. Yo, yo, yo voy a apoyarlo, voy a apoyarlo. Yo hice una publicación. Yo he hecho como dos publicaciones. Ya pasa gente. Y me reportan en los grupos de ellos. Y digo, ay, voy a reportar esta cuenta, tío. Ni me la tumban, ni nada. No se puede decir malas palabras aquí, porque ustedes lo están grabando. No se puede decir malas palabras. No se puede decir malas palabras. No se puede decir malas palabras. No se puede mencionar lo que estamos apareciendo. Como, no me van a saber quién es, voy a culpar a Katy. Eso debe ser, Cati La licuadora La licuadora, por favor Oye, Juanse, Juanse Tócate Como no se sabe Quien nos está silenciando Vamos a ocupar Oye, Juanse Tócate un tiquito ahí Chicos, Roy, por favor Recuerden que Hola Profe, no se le escucha bien Señores, por favor Vamos a Por favor A organizarnos Tratemos de educarnos Un poco aquí Con esta plataforma Recuerden que se está grabando Y todo lo que dijeron Un pouco Un poco